Los chicos con las chicas se marchan, caminan de la mano hasta el bus Y tú que estás en la ventana, te quedas en casa vestida de azul Es el vestido azul que le gusta, que pena que no te pueda ver Tú que estás en la ventana, ve y dile a tu padre que ya eres mujer Tú que estás en la ventana, castigada en casa por salir con él Anda y díselo a tus padres que ya no eres niña con tus 16 Te esperaré largamente hasta que vuelvas a mis brazos otra vez Y guardaré con cariño tus caricias y tus besos de mujer Te esperaré entre las sombras, acechándote estaré Hablaré con tus padres y te llevo a mí Qué lentas van pasando las horas, qué largo es el camino sin ti Qué triste me parece la calle si tú no sonríes muy cerca de mí La lágrima de tus ojos verdes ya casi está empezando a brotar Pues tú que estás en la ventana, no quieres que en casa te vean llorar Tú que estás en la ventana, castigada en casa por salir con él Anda y díselo a tus padres que ya no eres niña con tus 16 Te esperaré largamente hasta que vuelvas a mis brazos otra vez Y guardaré con cariño tus caricias y tus besos de mujer Te esperaré largamente hasta que vuelvas a mis brazos otra vez Y guardaré con cariño tus caricias y tus besos de mujer ¡Gracias!